Saludos y lengüetazos en el succionador de chorizos para Carlos Reyes hasta Novoladeo, Tamaulipas, Jeff Horror y Aparra hasta Taxco de Alarcón, Brian Aranda, el concuño de Cristian Sánchez, beso en su gordita de requesón, Jonathan Emanuel hasta Jalisco, Ex hasta Colombia, Michael Machín, gracias por darme de comer, bro, Pedro Antonio, Raúl Saldívar, gracias por la espera, Eduardo Ángel en su torta ahogada, Soy Gus hasta Morelia, Androx hasta Chile, Oscar Martínez hasta Jarochilandia, El Gallo de Oro, Luis Cristian y Moas hasta Cuernavaca, Güero Ibañez hasta Tecituán, Puebla, Gabriel Jiménez hasta Leóndrez, Guanajuato, y a Carlos Pareja, que está en sus días. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, les digo, saquen el cóctel de mejillón para este triste camarón. El fútbol es un deporte lucrativo desde que se descubrió que podía ser una gran mina de oro. Los hechos que verás a continuación son solamente el recuerdo del por qué el fútbol mexicano está tan lacerado, podrido, tanto en credibilidad como en espectáculo y transparencia. El tema del grupo Pachuca y la corrupción que ha destilado desde que se planteó ser un equipo potencia a largo plazo, es parte de una política rapaz, voraz y sobre todo infame de gobiernos y deporte. Desgraciadamente, aquí es donde se mezcla el fútbol y la política casi al 100. ¿Cómo es que los clubes del fútbol mexicano reciben favores de gobiernos para subsistir y crear nuevos millonarios en el barrio? Pachuca, para muchos, es un equipo histórico. Incluso hay quien dice que los Tuzos son el equipo de México por ser uno de los primeros, por no decir el primero, en fundar un equipo de fútbol. Siendo la cuna de este deporte en nuestro país. Y muchos años más tarde, sería el pionero en animación radical por haber traído el concepto de las violentas barras argentinas al fútbol mexicano. Por eso, hoy recorreremos esa historia turbia que muchos niegan, pero que diversas investigaciones de distintos medios en algún momento sacaron a la luz y que actualmente tiene a Grupo Pachuca como una empresa inamovible y poderosa en el ramo. Y que al amparo del poder político pasó a ser una empresa dueña de un pequeño equipo, a ser una de las más influyentes en el fútbol mexicano, no solo en su ciudad, sino en todo un estado. Gracias a los favores de una cúpula. Es por eso que hoy te presento el oscuro imperio del Grupo Pachuca. Ojo, ¿qué prefieres? ¿Un proyecto sólido y manchado de corrupción? ¿O un proyecto limpio pero condenado al fracaso? Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. En los años noventas, para ser exacto a mitad de ellos, existía un equipo de fútbol que estaba oxidado y casi casi en el olvido. Era el Pachuca, quien a duras penas podía mantenerse a flote en el fútbol profesional y que estuvo ahí, ascendiendo a primera y descendiendo. Prácticamente era un club que solo estaba de relleno en el fútbol mexicano, pero que era rico en historia hasta nuestras épocas, donde se puede decir con claridad que ha sido un equipo exitoso, no solo en el terreno de juego, sino también en el ámbito empresarial. Y cómo no, si en su nueva faceta con los negocios turbios y que se mantuvieron callados por un tiempo, fueron el precursor para poner al equipo en el plano nacional e internacional. Que por cierto, esta historia nos deja en una tremenda encrucijada que previamente pregunté luego de revelar el título de este video. Fue en 1995, cuando el entonces gobernador del estado de Hidalgo, por el PRI, Jesús Murillo Karam, decidió deshacerse del club, quien para él y sus ambiciones en ese momento, no tenía el tiempo necesario como para cuidar de un equipo sumamente perdedor. Así lo había dicho en una entrevista, quizá solo para tener un argumento y deslindarse de lo que sucedería años más tarde. Murillo Karam vendió en una irrisoria cantidad de un millón de pesos al equipo, algo que no se le puede creer a un político tan voraz como él. Sin embargo, la venta se realizó justamente cuando el club navegaba en primera A y estaba a punto de lograr su ascenso. Murillo Karam le había dicho a Jesús Martínez, quien es su íntimo amigo, hasta nuestras fechas, que además de la venta, el político tendría el 20% de las acciones de la promotora del club Pachuca S.A. de C.B. Fue así como un 24 de julio del 95, la compra-venta fue notariada. Si hablamos de los aspectos legales, según un gobierno no puede constituirse ni formar parte de una sociedad de capital variable. El problema es que la promotora de Pachuca no se formaría como tal hasta dos años más tarde, por lo que Murillo Karam y socios navegaron por la incertidumbre legal sin violar la ley. En 1997, el gobierno del todavía gobernador de Hidalgo se hizo a un lado y vendió sus acciones retirándose, entre comillas, del juego. En ese año, el equipo ya estaba en primera división, de la cual hasta ahora no descendería y empezaría a construirse todo un imperio manchado de nepotismo, corrupción e impunidad y donde las amistades poderosas de los gobiernos del estado de Hidalgo impulsarían semejante proyecto que daría certeza económica al estado, ganancias millonarias a los dueños y, sobre todo, calidad futbolística al paso de los años. A partir de 1999, que es cuando hay un cambio de gobierno en el estado, de manera exponencial y atípica, las acciones de Jesús Martínez y todo su imperio empiezan a crecer. La visión de Jesús era crear una universidad y todo un complejo que iba desde la misma casa de estudios, pasando por una remodelación del estadio, ampliación de canchas de entrenamiento, salón de la fama y todo un extenso lugar de plazas comerciales y zonas exclusivas que fuesen propias del equipo, algo que no se conseguiría de la noche a la mañana y que necesitaría la caritativa ayuda del poder público. El famoso empujón vino dado por el siguiente gobernador del estado, Manuel Ángel Núñez Soto, quien espléndidamente acogió el proyecto y la visión de Jesús Martínez con la encomienda de que su equipo tendría que estar en los primeros planos del fútbol para poder justificar la donación de los terrenos del lugar. En una investigación en 2005 por la revista Proceso, se habla de varias denuncias del enriquecimiento ilícito de Jesús Martínez luego de que casualmente en todo el sexenio de Núñez Soto, Martínez incrementó su fortuna a tal grado de ser el nuevo millonario de la colonia. Pero ¿cómo pudo ser eso? Muy sencillo, supuestamente en esos tiempos a Jesús Martínez y a su equipo de emprendedores excesivamente honestos se les habían donado aproximadamente 2 mil millones de pesos en forma de dos predios muy extensos que ascienden a las 24.1 hectáreas. El primero y el más grande, donde se edificó la universidad del fútbol y el otro, donde se encuentra un hotel de lujo. Para esos tiempos, el entonces gobernador hacía este tipo de obras de caridad con el discurso de que la niñez y la juventud hidalguense pudieran desarrollarse y disfrutar de los beneficios de Magno Proyecto. A todo eso se le llama especulación inmobiliaria. No obstante, se le sumaron otros predios donde se ubicaría el Salón de la Fama y un auditorio. Pero eso no lo es todo. También, además de los terrenos, estas donaciones incluían el libre pago de impuestos sobre agua, predial y permisos para ventas de bebidas alcohólicas dentro del Estadio Hidalgo. Todo eso a cambio de intercambios publicitarios y entrega de apoyos deportivos como balones y boletos para entrar a los partidos del local. O sea, prácticamente este negocio no fue pensado solo para que la niñez y la juventud lograran desempeñar sus habilidades futbolísticas, sino también para que los gobiernos pudieran sustentar sus buenas obras gracias al fútbol y así poder echar a andar una poderosa maquinaria electoral. Al menos las investigaciones así lo apuntaban. Cabe destacar que esos predios que fueron donados con todo el corazón a Jesús Martínez fueron arrebatados a ejidatarios que no tuvieron más que aceptar el pago de una bicoca por metro cuadrado de tierra. Para luego incrementar su plusvalía en un 1800%, un verdadero negocio inmobiliario. La mentalidad de Jesús Martínez y su nuevo grupo Pachuca era esa, tener una visión de inversión y generar riquezas en menos de seis años, pero nadie les advirtió cómo lo pretendía hacer. En 2006, Pachuca conseguiría sus mayores logros en cancha, ganaría una sudamericana, liga y sería un equipo digno de reconocer a nivel internacional. A pesar de cómo se había hecho Jesús Martínez de esa riqueza, a pocos le importaba ya que la gente de la ciudad necesitaba fútbol y ver a su equipo ganador. No por nada en su momento, el nefasto de Andrés Fassi dijo en una declaración una frase que pocos recuerdan y que dice así. Gracias al club conocen a Pachuca en el mundo, dando a conocer que Grupo Pachuca era un mal necesario, un gran favor para la ciudad. Otro de los temas que también aboran a los malos manejos y negocios turbios es cómo se maneja la cantera. De hecho, es una parte de donde más se lucra con el deporte. Si bien es bueno generar empleos y también descubrir talentos, Grupo Pachuca le ha sabido sacar muy buen negocio a promocionar su cantera. De hecho, en el video de Jürgen Damm, Petardos Locos, mencioné cómo el aparato mediático de Fox Sports y algunos otros medios le han dado mucha difusión a lo que genera la cantera Tusa. Inclusive, le han dado difusión de más. Pero vayamos primero al plano de la Universidad del Fútbol. De inicio, se decía que esa universidad habría espacio para muchos jugadores jóvenes, pero no dijeron de qué tipo de jóvenes. Lo que sí es real es que si quieres formar parte de las fuerzas básicas de Pachuca, necesitas pasar varios filtros y no solo el de tener talento dentro de la cancha. El negocio de la enseñanza deportiva se volvió lucrativa cuando los costos por semestre eran altamente caros e inalcanzables para una familia con un ingreso promedio. De hecho, muy pocos hidalguenses pueden pagar las cifras estratosféricas de dinero que piden en esa universidad. Tan solo pongo dos ejemplos. El primero es comprar el servicio de simulador deportivo que trata básicamente de saber si eres apto para ser futbolista profesional o tienes la calidad suficiente para estar dentro del club. Bien, para este servicio, que va básicamente enfocado a niños y jóvenes, tiene un costo de $13,000 por semana, donde el alto costo se debe a que tú convivirás con las estrellas del Pachuca y serás entrenado por profesionales, mismos que laboran en el equipo de primera división. Nada accesible para una persona de clase media o baja de la ciudad. Otro de los costos de la flamante Universidad del Fútbol es la carrera. Por ejemplo, en la página web vienen los PDF con la información sobre la carrera y los precios por semestre. Tomando la licenciatura en Ciencias del Deporte, su costo total asciende a los $43,135, una cantidad muy elevada para el tipo de carrera que es. Pero bueno, es el club Pachuca quien generalmente sesga a muchos de sus alumnos que desean entrar a formar parte de sus filas. La otra parte y la que nos compete más es la corrupción que existe dentro de las fuerzas básicas y donde los sueños de ser futbolista profesional se quedan en el campo gracias a los sobornos y conflictos de interés. Han habido muchas investigaciones sobre este caso, desde hijos de jugadores que han tenido preferencias hasta personas que han pagado por tener un lugar. Una de ellas, y muy sonada, fue la que ocurrió con el descubridor de Cuauhtémoc Blanco y en ese entonces coordinador de visorías de la cantera Tusa, Ángela Coca González. Y fue Daniel Ramírez quien fuera jugador de Pumas el que ventilaría que la coca le había pedido 10 mil pesos para formar parte de la cantera. Hidalguense, la coca, le había dicho que tenía la calidad suficiente, pero que aparte de eso necesitaba ponérsela del Puebla. Otra de las manchas de la cantera es precisamente que a Jesús Martínez no le cuesta nada invertir en ella, pues anualmente reciben 11 millones de pesos de parte del Instituto Hidalguense del Deporte bajo el concepto de fomento deportivo. Realmente, las formas turbias en las que se edificó el Grupo Pachuca son exponenciales, siendo un imperio que tiene un horrible hedor a corrupción y a cúpulas pesadas dentro de la política. Esto tiene como resultado el gran emporio de miles de millones de dólares. Todo estrictamente bien pensado, cuidadosamente elaborado. ¿Quién iba a pensar que Jesús Martínez, quien tenía una llantera y servicios automotrices, se convertiría en uno de los entes más poderosos del fútbol mexicano? Justamente, cuando hace algunos años se dio a conocer un reportaje sobre los negocios, Martínez salió a aceptarlo y también a desmentir algunos detalles, sobre todo donde los gobiernos estaban coludidos, pero nunca se pudo sacar las donaciones ilícitas que recibió. Curiosamente, el Grupo Pachuca se expandió, adquiriendo entre 2011 y 2012 dos clubes del ascenso. León, quien ya es un equipo bien posicionado en primera y bicampeón, y a los tecos, quienes se convertirían después en los mineros de Zacatecas. También llegarían sus tentáculos hasta Argentina con el Talleres de Córdoba, el sueño húmedo hecho realidad de Andrés Fassi, quien es uno de los 36,982 socios y quien ha sido la mano derecha y que tiene mucho poder dentro del corporativo. Después, se extenderían a Chile con el Everton de Viña del Mar, en España, con el Real Oviedo y en México, tendrían presencia con los Coyotes de Tlaxcala en la segunda Premier. La multipropiedad, que en teoría debería estar mal vista, pero para el Grupo de los Martínez es una necesidad, por el bien del fútbol, por el futuro deportivo de los jóvenes, con una cantera que ha dado frutos y que a lo largo de los últimos años ha sumado 51 millones de dólares en ventas y rendimientos de exportación. Ha sido el buen ejemplo de crecimiento y eso es lo que más aplaude la afición. La corrupción del Grupo Pachuca y de lo que fueron sus inicios lo han ido dejando en el olvido, en un anecdotario, en algo que tenía que pasar, que era necesario para obtener buenos frutos que solamente una sociedad elitista aplaudirá y disfrutará de las bondades del negocio. Mientras tanto, a los aficionados de a pie poco les interesa, pues para ellos lo más importante es ver a su equipo campeón y lo demás, la impunidad, el nepotismo, la corrupción, la historia, siempre quedará en un segundo término. Es por eso que yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con las formas en las que se construyó el Club Pachuca? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.